Atención, mirad. A ver si por aquí hay más. Hay mucha luz. Atención, chicos. No me puedo creer. Es Huggy Buggy, que ha escrito aquí también. Aquí hay una flecha. Atención, voy a seguir. ¿Por dónde va? Abajo, 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 abajo. ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡ACHIOS! ¡Ayúdenos! ¡Chicos! ¡Me quieren agrapar! ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? Pero no puedo. Si me voy, va a dejar la puerta. ¡Madre mía! ¡Necesito solución! ¡Por favor, que paren llave! ¡Madre mía! Sí, mira. Vale. Han dejado de abrir la puerta. ¿Qué hago? Voy a esconderme detrás del coche. ¡Vale, vale! Voy a esconderlo. Silencio. 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 Voy a mirar por aquí. No se ve nada. Vale, chicos. No sé qué hacer. Si me quedo aquí me acabarán pillando. Pero tengo que pensar un plan. ¡Madre mía! Oigo ruido. Chicos, están aquí. No sé si van a pillar. Sigan, sigan, sigan. Chicos. Se acaban de meter en la sala de juegos. ¿Qué hago? Me tengo que escapar, pero no tengo llaves para salir por la puerta. ¿Qué hago, chicos? Silencio. ¿Oís? Oigo ruidos. Aquí. Del laboratorio o algo raro. ¿Esto me recuerda? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Abro o no abro? Chicos, mirad esto. Voy a abrir y no aguanto más. Lo mismo. Se oye el mismo ruido. Aquí dentro está pasando algo, chicos. Voy a llamar. A ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? No se oye nada. Hola. ¡Oh, my God! ¿Quién eres? Oye, chicos, soy el profesor. No sé cómo llamarme, pero puede ser muy divertido esto. Soy el profesor científico, por decirlo de alguna manera. Pero escuchadme una cosa. Te traigo banco para facturar o atrapar a Kissy Messy. Ya. ¡Hogí voy! Mira, Luis. Con esta pistola tienes que disparar el rayo modificador. Pero ve con cuidado, porque solo dura unos instantes. Tienes que ser rápido. Toma, para ti. Cuídala mucho. Oiga, chicos. ¿Esto qué es? ¿Puedo probarla? No. ¿Estás loco o qué, tío? Pero bueno. Madre mía, me acuerdo que estás zumbado. Adiós. Chicos, me acaba de dar una pistola. ¡El profesor científico! ¿Qué puede ser? A ver. Voy a ver, voy a... No, 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 no. ¡Se oye el Huggy Buggy aquí dentro! Ya que se visitan bien. Pero ellas no se oyen en silencio. Vale, ¿qué hago con esto? ¿Cómo funcionará? Si yo las veo, les disparo a todas. Me da miedo que les pueda pasar algo a ellas. Vamos a ver. Atención. Está todo oscuro. Pero acordaros que también tengo la linterna ultravioleta. Por si vemos alguna pista. A ver. No veo nada. A ver, voy a encender la luz. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Oh, my God. Por aquí tiene que haber alguna pista seguro. ¿Se oye por ahí? A ver si hay alguna pista. Chicos, ¿lo estáis oyendo por ahí? ¿Lo estáis oyendo? No, no. A ver. Tiene que estar aquí. ¿Por qué se oye? A ver. A ver. Chicos, se acaba de ir la luz. Chicos, acabáis de oír pasos muy rápidos. El Huggy Buggy se acaba de mover. Seguro que es el pequeñito. Se ha escondido seguro. A ver. A ver si veo algo por aquí. Silencio. A ver si lo oigo otra vez. ¿Hola? ¿Hay alguien? Oh, me acabo de dar en la rodilla. Oh, oh, oh. Es que no veo nada. Pero a ver. Ah, claro. En la cámara tengo la visión nocturna. Voy a encenderlo y veréis como seguro no lo vais a ver tan bien, pero se ve perfecto. Un momento, chicos, que voy a prender el botón. No sé si veis algo. Silencio. No veo nada yo. A ver. Por aquí no se ve nada. Necesito encontrar algo. No la puerta para salir. Madre mía. ¿Hola? Se acaba de oír pasos rápidos. Silencio, chicos. A ver si veo algo por aquí. No veo nada. Chicos. ¿Vosotros? Madre mía. ¿Qué podemos hacer, chicos? Necesitamos encontrar la salida. Chicos, lo he corrido. ¡Profesor! 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 ¿Dónde va? Chicos. Acabo de esperar, profesor. ¿Puede ser? Silencio. Se acaban de encender las luces, chicos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Voy a mirar aquí fuera. No hay nadie. ¿Se oye? ¿Lo oís? Por aquí arriba. Se oyen pasos. Acabo de... ¡Chicos, mirad esto! Oiga, chicos. ¿Estáis viendo esto? ¡Se acaba de romper el techo! ¡Se acaba de rajar! Mirad. ¿Eso por qué ha crujido algo aquí? Vale. Eso ha tenido que ser el Huggy Buggy. ¡Seguro que ha sido... ¡Ay! ¡Uy! Pero... ¡¿Qué haces aquí?! ¡Ay! ¡Chicas! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡Yo no estoy loco! Mira. ¿Es vosotras que me estabais siguiendo con la que sí me he sido Huggy Buggy? ¿Vosotras? ¿En serio? Mira. No, no, no. ¡Yo estoy loco! ¡Estoy loco! No estarás en un sueño, ¿no? Claro. No, a ver. ¡Ay! ¡No! ¡No estoy despierto! A ver, chicas. Una cosa. ¿Me estabais siguiendo vosotras? A ver, giraros, que no me fío de vosotras. No tendréis ningún muñeco de esos que me dan miedo. ¿Qué muñeco? Vale. Vale, vale. Atentos. Ha pasado algo aquí. ¿Qué ha pasado? Estoy siguiendo al Huggy Buggy. Y aquí sí, Missy. ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo. Vale. Por lo que veo. A ver. ¿No estáis poseídas? ¿Estáis poseídas? No. Abre los ojos. Sus ojos. Abre los ojos. Uy, esta me da miedo. ¡Pártaros, chicas, de esta! ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Escúchame una cosa. Lo oís. Huggy Buggy. Mira, chicas. Es la historia. Sí, ha roto la cadena. Es que es una historia muy larga. Pero está en la vida. Vale, se oye por aquí, por esta rejilla. ¿Pero qué se oye? ¿No lo oís, chicas? Sí, ¿pero qué es? ¿Qué es? El Huggy Buggy. Que tiene que estar... Se oyen ruidos y tiene que estar aquí dentro. Pero no puede estar en el cubro. Que sí, que yo lo he convertido pequeño antes. Y se ha ido corriendo. Entonces, es que con la pistola... Mira qué pistola. Se mete por ahí. ¿Qué hay? ¿Por dónde? Es que no lo mandan tener nunca, chicos. ¿Cómo puede ser? A lo mejor... Que les disparo. ¿Qué ataca a mí? Ya lo sé, ya lo sé. A lo mejor es un bicho. Es que no sé cómo los pullan. ¿Puedo explicar? Un garaño. Una arañita. Un ratón, no te digo. Una serpiente. ¿Tú qué sabes? Que no, Mireia, que no. Que no, chicas. ¿A qué se quiere meter? Ahí, ahí. Mira, porque lo estaba siguiendo yo. Y lo había convertido en pequeño con esta pistola que me ha dado. Es que... ¿Conocéis al profesor científico? Profesor científico. ¿Veis? Es que no. Es que... Como... Es que estabais poseídas. Es que tener fiebre. Porque está diciendo unas cosas... Que no. El profesor científico. Mira, con estas pistolas puedo convertir en pequeñas. Y en grandes. Puedo hacer lo que quiera. Que me lo ha dado el profesor científico. A ver, haz una prueba. Profesor científico. ¿Quieres que lo haga? Con vosotras. ¡No, no, no! ¡Ay, otra vez! Chicas, cuidado. Que el jugiboo está ahí. Ay, que el jugiboo está ahí. Vale, a ver. Lo he hecho pequeño. Pero yo creo que el profesor científico me ha dicho que el efecto se pasaba rápido. Y teníamos que atraparlo pronto. Entonces se habrá escondido aquí arriba y se habrá hecho grande otra vez. Por eso se ha roto el techo. Y ahora debe estar atrapado ahí. Eso no cabe ni lo largo. Eso no cabe. Otra vez. ¡Que se ha hecho pequeño! Ah, se ha hecho pequeño. Vale. ¿Tantos cuesta entender esto, chicas? Sí, se ha hecho pequeño. Vale, vamos a hacer una cosa. Una escalera. Necesito una escalera. Aguanta, Mireia. Tenemos que abrir la rejilla, esta. ¡Ay! Y abrir y ver si está atrapado el jugiboo, porque tenemos que sacarlo de nuestra casa. ¿Y no nos podemos subir? Ah, no, espérate. No, mira, ahí hay nada. A ver, a ver, a ver. Un estornillador necesito. Sí. Un estornillador. A ver, chicos. ¿Se ha sido muy rata y está joven muy? Sí. ¿Qué tiene? Sí. ¿Oís o no? Sí. Sí. ¿Cómo por aquí? ¿Cómo por aquí? Vale, vamos a abrir aquí, chicos. Venga, va. Puede ser esto por medio. Ten cuidado, eh, Luis. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué hay? ¿Qué se ve? Lamento. Chicos. Chicas, que habrá. Aquí tiene que estar el hoogie boogie. Seguro. A ver. ¡Ah! Oh, my God, chicos. Mirad qué agujero hay aquí. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? No lo sé. Necesito una linterna. Necesito una linterna, chicos. Oh, my God. Aquí tiene que estar el hoogie boogie. Seguro. A ver. Oh, my God. ¿Qué se ve? Necesito una linterna. ¿Una linterna? Para enfocar. ¿Esto? No, no, está la linterna ultravioleta. Déjame. Déjame a ver si hay algún mensaje. A ver, toma. A ver si hay algún mensaje. Enciende. A ver. Por aquí no se ve nada. No, no, por aquí no hay nada, chicos. A ver si se ve algo aquí. Necesito una linterna. Porque así voy a ver mucho mejor. Vale, vamos a la rama. Venga, va, chicas. Ahora vamos a... ¡Oh! ¡Chicas! ¡Se acaba de caer una hoja! A ver. Está en blanca. Un momento, un momento, un momento. A ver. Pero no hay... No hay nada. Una hoja en blanco. No hay nada. A ver, a ver, chicos. Necesito una hoja en blanco. ¿Cómo puede ser una hoja en blanco? Ya. ¿Qué? ¡La linterna! Claro, la linterna, chicas. Con eso vamos a ver qué hay aquí. Vamos a descubrir lo que pone en esta hoja. ¿Estás preparada, Claudia? Sí, sí. A ver, enciende. Atención. ¿Qué pone aquí? Ayuda. Estoy... ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡Madre mía! Un momento, a ver, chicos, se los... ¿Pero quién ha sido? Pero es que no lo sé, pero ya nadie. Pero, ¿cómo ha podido ser? ¿Quién ha podido quemar la hoja? A ver, enfoca, a ver qué pone. ¿Qué pone? Ayuda. Estoy... Estoy... At. 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 Estoy at. At. Estoy at. A ver. At. At. ¿Qué será? At. At. Estoy at. A lo mejor... Madre mía, hemos quemado... Se ha quemado casi todo el suelo, Mireia. A lo mejor, vengan a mi palestra. No. O a lo mejor es a de una palabra y te de otra. A tú. A tu lado, no. Puede ser a tu lado. Claro. Estoy a tu lado. Estoy at... ¿Estoy ático en el ático? En el ático, no, no. No estoy en un ático, es un primero, sería en todo caso. Chicos, necesitamos vuestra ayuda para resolucionar este problema. Atento. Estoy atento. 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 Ayuda, estoy at... No, pues entonces, ¿para qué pide ayuda? Estoy at... A te... At... Poner en los comentarios y lo pondremos en el próximo vídeo, todos los resultados y a ver si entre todos podemos lograr qué está ocurriendo ahí. ¿Alguien puede ser el secreto? La linterna, Mireia. ¿Aquí? No, no, la otra, para ver qué hay dentro. ¿Qué ha caído la hoja? Tenemos que ver. Vamos, vamos a verlo, a ver, chicos. ¿Qué puede haber aquí dentro? ¡Me salgo! ¡Oh, my God! No, no se ve nada. ¿Por dónde ha caído la hoja? ¿Por qué lado? Que no sé. ¡Oh, my God, chicos! ¡Estoy viendo algo! ¡Allá al fondo! ¡La linterna! ¡Madre mía! ¿A dónde te hago? ¡Cógeme! Espera un momento, chicos. A ver si se cae. ¡Meter la mano! ¡Ahí, ahí! ¡Hay algo ahí! A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Yo te toca aquí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame! ¡Ay, no puedo, chicos! ¡No puedo! ¡Avuelo, mamá! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Avuelo! ¡Avuelo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Gracias!